Amigos de Zona Franca, muy buenas tardes, gracias por sintonizar nuestra página de internet. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí en el estudio de Zona Franca el diputado local del PAN, Víctor Zanella, quien es también presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado. Y bueno, pues hay muchos temas importantes que ver, sobre todo la celebración de días recientes acerca de esta junta financiera en materia económica que ayuda precisamente a que los municipios puedan sacarle más provecho también al presupuesto de egresos. Platícanos un poquito antes que nada sobre este tema, pero bueno, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Pues mira, muy contento de estar aquí con ustedes en Zona Franca. A ver, quiero empezar un poco, un paso atrás de la película para que la gente pueda entender pues las decisiones que se están tomando y las que se van a tomar en las próximas semanas. El 9 de septiembre el gobierno federal presentó en el Congreso Federal el paquete económico del 2024. Así es. Donde señala pues cómo va a gastar el presupuesto, dónde va a obtener los recursos y qué, pues cómo se va a distribuir ese presupuesto federal para estados, para municipios, cuántos proyectos va a hacer o qué va a hacer en nuestro país. Y algo que hoy te puedo confirmar a ti, a todo el auditorio, pues es que sigue la misma cantaleta de hace cinco años con la tensión que le están dando al Estado de Guanajuato. A ver, yo veo una discriminación presupuestal al Estado. Veo que si bien el Inegi hace tres semanas aproximadamente da cómo estamos en las posiciones económicas de las economías locales, donde Guanajuato desbancamos a Veracruz y pasamos a ser la quinta economía de este país. Esto significa que hay crecimiento económico, que hay confianza, que permite que haya inversiones, va disminuyendo la pobreza y que todos estos indicadores significa que el Estado de Guanajuato está aportándole más a la economía de nuestro país. Pero en contraste, revisas el presupuesto federal y ves pues que la cosa no anda bien y que si bien somos la quinta economía de este país, no hay una correlación al Estado de Guanajuato entre ser la quinta economía del país y cómo distribuyen el recurso federalizado. Y que a Guanajuato, que somos la quinta economía, nos mandan al último lugar del gasto federalizado por persona, lo cual para mí es injusto, es inequitativo, porque discrimina al Estado de Guanajuato y que después observas qué obras o acciones piensa hacer el gobierno federal, pues prácticamente lo más importante es un recurso que viene para la refinería de Salamanca y si es que realmente se llega a concretar, porque es muy fácil en un papel ponerle una cantidad de millones y que vemos que año con año, pues al final nunca acaban invirtiendo ese dinero. Esa es la realidad de lo que está pasando en el presupuesto federal. No tiene punto final, está a punto seguido, todavía es un tema que tienen que discutir los diputados federales. Allá Morena tiene una mayoría. Difícilmente veo que cambie algo esta realidad que hoy acabo de narrarles de lo que está pasando en el presupuesto. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Guanajuato? Vemos que prácticamente de 2018, cuando llega el gobernador Diego Sinué, todas las políticas que se implementan estas reformas fiscales en la entidad, más las reformas que el Congreso del Estado fue acompañando, permitió prácticamente duplicar la autonomía fiscal del Estado de Guanajuato. De 7 a un 15, lo cual es muy importante. Y eso habla que Guanajuato, pues a pesar de los pesares, se está haciendo la chamba. Platicamos aquí los resultados, aterrizándolo ya a los temas municipales. Cuando realizamos la junta itinerante, propusimos trajes a las medidas a cada uno de los municipios. Hoy te puedo confirmar, les puedo confirmar, que eso permitió un crecimiento de un 16% en promedio estatal de los ingresos propios de los municipios de Guanajuato. Oye, y en este sentido, a ver, con estos números que reflejas, ¿cómo se ve o cuál es el panorama que se espera entonces para el presupuesto de egresos del 2024, tanto para el Estado como para los municipios? La eficiencia que se le va a tener que dar. El primer dato importante es decirle a la gente que este año el ajuste o los aumentos máximo se va a topar, se le está poniendo una restricción de máximo un 4% de los incrementos. Es un punto menor al del año vigente 2023, que fue un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vemos en nuestros indicadores que poco a poco va disminuyendo el tema inflacionario, que hay una recuperación económica y que la gente debe sentir ese beneficio en su bolsillo y que solamente se ajustará a un 4% como máximo. El segundo punto muy importante que la gente nos encargó, Daniel, es el tema del agua potable. Hoy el principal ingreso propio que tiene un municipio en este Estado de Guanajuato son los derechos de agua potable. Han desbancado al impuesto predial prácticamente 2 a 3 el tema de los ingresos que vienen de agua potable, pero que lo que estamos buscando hoy, y así lo tengo que decir, le dimos cristiana sepultura a la indexación. También explico que la indexación era un factor que se usó desde el 2004. 19 años se estuvo usando por los organismos operadores de Aragua en el Estado pues para hacer los cobros de las tarifas de agua. Era un aumento gradual año con mes, mes con mes que se iba haciendo, pero que pues muchas veces parecía o carecía de factores técnicos para poderlo hacer. El promedio estatal de la indexación al día de hoy es del punto 5 mensual y que lo que buscamos es pues que tengamos, por un lado, tarifas justas, tarifas equitativas. Mucha gente nos dice, oiga, diputado, vivimos dos personas en la casa, hacemos un consumo muy racional y parece que nos llega el recibo de nuestra agua como si tuviéramos una lavandería, si tuviéramos una fábrica, lo cual es pues totalmente desproporcional. Algunas personas me dicen, oye, estamos haciendo el esfuerzo por tener un consumo moderado del agua hasta ir usando varias veces el agua antes de darla de vuelta al tema del drenaje. Y tampoco se nos reconoce a aquellos que buscamos cómo ser más sustentables, cuidadosos, de este vital líquido y que hoy lo que estamos haciendo es, ya terminó la indexación, hoy nace el factor de actualización tarifario, decidimos quitarle toda carga política a los temas del agua que a veces distorsiona muchas veces las discusiones, los análisis y que nos estamos concentrando ahora en temas totalmente técnicos, Daniel. Se hizo una fórmula matemática, la cual lo que queremos también es partir a doble, por un lado ir haciendo más disciplinados, más ordenados a los organismos operadores del agua, pues que reduzcan sus costos de operación puntualmente, los denomina, que busquen cómo ser más eficientes y que a nosotros los usuarios, pues no nos carguen el muertito de tener malas administraciones. Nosotros que tenemos la culpa de las malas prácticas que se pueden ejercer en ese tema. ¿Esto empieza a partir ya del 2024 o cuál es la fecha que tendrá que estar? Sí, ya quedó aprobado y ahí le agradezco a todos mis compañeros de la Comisión de Hacienda, lo aprobamos de manera unánime. Ya ahora estas nuevas reglas van a entrar en operación a partir de las leyes de ingreso que tienen que presentar el 15 de noviembre los municipios al Congreso y que entrará en vigor prácticamente el 1 de enero del 2024. ¿Qué otras características importantes viene en los temas de agua que la gente nos encargó? Uno, evaluar la capacidad de pago del usuario. El agua es un derecho humano y que justamente lo que buscamos es que toda la gente tenga ese derecho al agua potable y se evalúe su capacidad de pago. Dos, se puedan realizar a través de esta capacidad de pago subsidios a aquellos menores consumidores que usa normalmente el uso doméstico, que tienen un uso racional del agua y que puedan tener las tarifas más bajas del mercado y que puedan estimular justamente a tener el acceso a este derecho al agua, pero con tarifas más justas. Y que esto va a permitir gradualmente y natural que podamos tener recibos de agua más económicos. Perfecto. Entonces a partir del 2024 ya. 2024. Excelente. Diputado, y bueno, pues en otro tema. Es una pregunta completamente obligada. Se acercan ya los tiempos electorales. Entonces comienzan a darse, a levantar la mano. ¿Qué hay para Víctor Zanella en el 2024? ¿Estarías buscando la alcaldía de Irapuato? Y bueno, ¿cómo lo has visto tú en números? Sí, a ver, yo siempre he pensado que más allá del cargo, está el encargo. Y más allá de que alguien quiere decir, quiero aspirar, pues primero hay que llevar hojas de vida de resultados. El político que quiera nada más por tener una fotografía en la sala. Sí, en Cabildo. En Cabildo. Políticos chafas. Lo que se ocupa es resultados. Lo que se ocupa es que la gente vea en ese político un verdadero servidor público que está dispuesto, pues, en su haber, donde si es que ya le han dado la confianza los resultados que ha ofrecido. Segundo, que tengas una trayectoria limpia, presentable, digna, que a la ciudadanía, pues, le dé esa confianza que se requiere. ¿Y qué hoy te tengo que decir? Hoy lo que se tiene que esperar es cómo vendrán las definiciones de género. Hay que recordar que, bueno, México es el principal país en el mundo que ha avanzado en los temas paritarios. Ahora habrá que esperar cómo vienen las decisiones de género en los municipios y que una vez que mi partido, yo soy militante del Partido Acción Nacional, a mucho orgullo, pues, vamos a esperar qué decisiones toman, cómo serán los géneros. Y una vez que se tenga esa claridad, tomaremos una decisión informada. La verdad, yo me siento satisfecho porque en las encuestas, en muchas encuestas que he visto, nos ponen como el hombre mejor posicionado en mi municipio, en Irapuato. Esa es la confianza que la gente, pues, nos ha dado, que tiene. Pero que, yo les digo, las encuestas son una foto del momento. Hoy ando con camisa azul y pantalón verde. Mañana a lo mejor ando medio despeinado. No hay que creérselas de todos. Hay que escuchar a la ciudadanía. Y que, pues, yo voy a estar listo, puesto, para lo que en su momento el partido determine, donde uno pueda servirle a la gente. Y que uno no debe de andar ambicionando un cargo por estar ahí nada más, sentar en una silla calentando bancas. Hay que aspirar para poder servir y para poder ayudar a que, donde uno esté, llámese presidencia municipal, diputación local, diputación federal, espacios en el gabinete. Pues, uno está a la altura de las demandas de la gente. Así es. Y, justamente, hablando de radiografías, ¿cuál es tu radiografía que tienes, no? Por parte del municipio de Irapuato. Mira, Irapuato es un municipio complejo, un municipio que conozco bien en sus zonas rurales, en sus más de 135 comunidades, su zona urbana. Y que Irapuato, pues, es mi pasión, porque Irapuato es uno de los municipios más importantes de nuestro estado. Se ubica en el corazón del corredor industrial. Ahí pasan vías del ferrocarril que van hacia, del Golfo al Pacífico, hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pero que también es un punto carretero importante. Es uno de las ciudades más dinámicas en atracción de inversiones, pero que también tiene un reto social que es importante buscar, pues, ese bien común de los ciudadanos en hacer una sociedad más justa, en que se puedan seguir avanzando en las demandas sociales. Hoy, por ejemplo, Irapuato está a punto de inaugurarse la torre de consultorios de especialidades médicas que el gobierno del estado ha estado haciendo. Pero te pongo un ejemplo. Tenemos un gran reto en el tema de salud. La salud, nuestra población, nuestros afiliados al Seguro Social ha ido creciendo año con año y hoy el sistema de salud federal se ha quedado muy rezagado de lo que la realidad hoy está haciendo y que vemos, por ejemplo, en el presupuesto federal, aún cuando el municipio ya compró un terreno para el Seguro Social, ya fue aceptado por el Seguro Social, vemos que en el presupuesto de la federación viene cero pesos, cero centavos para este hospital de 270 camas que ocupamos. Tenemos que seguir avanzando justamente en atender estas causas sociales que llevan a la violencia, que llevan a la delincuencia, atender a nuestra población de jóvenes, de niños. La educación yo creo que es la mejor herramienta que se le puede dar, pero también el cambiar el contexto social de las colonias, de las comunidades, que les permita a la gente tener oportunidades. Perfecto. Bueno, pues, mucho por hacer, tanto por ir a Pato y bueno, pues todavía queda también trabajo pendiente en el Congreso local. Diputado, muchísimas gracias por el tiempo que nos das para la entrevista. Hombre, muy contento. Bueno, pues, estuvimos aquí al diputado Víctor Zanela, diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado. Y bueno, pues, se quedan todavía, este, pues, esta entrevista vaya para que, para todos ustedes y mientras también véanos en nuestro sitio web zonafranca.mx Muchas gracias. Hasta luego.